Colombia El sábado por la noche Volvió a repicar el tambor Y en la fiesta cumbiambera Un negro se apareció Y en un paño lo amarró Cinco paquetes de vela Que le entregó a la pareja Mientras la cumbia sonó Y el negro se amaneció A bailar mismo Rondorrón, ay caramba Que le entregó con él Baila pedito, baila cumbia Que le entregó con él Con esta cumbia se va pa'l baile Que le entregó con él 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 Claro, es un relámpago De Colombia ¡Hueva! Yo, yo Para yo Sara Barrera Ay ci-ho Te lo quejas, hay hombre, mi cumbia se baila, de Colombia a lo quejó. Pare, Jesús Martínez, y José Martínez, que me acusé. Serenita, serenita, así se movía Teresa, cuando la vuelta se daba, y al negro azul sacaba, y así sudaba y sudaba, con un vaso en la cabeza, y así lleno como estaba, como se movía Teresa. Y no se le derramaba, hay ni una gota de cerveza. Vuelvelo a poner, que me lo podré, que me lo podré.